¡Bueno! Ahí estamos arrancando Pero este es loco ¡Baja! ¡No van a pescar! ¡No tomas tenis por aquí! ¡Ay! ¡Ah, qué sé! ¡Ah, qué sé! ¡Ah, qué sé! ¡Ah! ¡Cosinadas en la pesquería de nosotros! ¡Ah! ¡Pero es al agua o no? ¡Mira! ¡Cosa dulce! ¡Sin alcohol! ¡Sí hermano! ¡Sin alcohol! ¡Pesquería sana! ¡Sí! ¡Sin alcohol! ¡No! ¡Sin alcohol! ¡Si! ¡No! ¡Mira! ¡Más una pesquería! ¡La revancha! ¡La revancha! ¿Vale contigo ahora? No Don Collazo Vamos para Don Collazo bailar valet hoy Bueno, así va a ser Ahí está la barra Estamos saliendo Más una pesquería Ahí va Saludos Carlos Vamos 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 Vámonos Vamos Otra vez No, no voy a enseñar pescados Vamos 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡No, no, no! Una rueda, sí ¿Tiene que falta la jugadera? Más una pesquería, los vamos Para el Takuari Vamos a pescar algún pescado, ¿no? ¡Hacia el Takuari! Y esto va en homenaje a Carlito Gracias por el gorril, Tadolio Muy bien, ahí está, Carlos Te está faltando una pescaboa Acá también, Carlos, ¿eh? Vamos, vamos para el Cliente ¡Hasta la próxima! ¡Ahí va! ¡Abrazo! ¡Mirá esta laguna lo que es! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! algo loco es pero solo solo mi mierda y cuero y borche y borche mira que tenemos que defender el gorrito tenemos que defender y honrar el gorrito que lo peló eh está bien, está bien, ni cositas muchachos va muchachos mira esto muchachos, salud, salud, ese es casero, yo que fiz y ahora que hago loco, filmo o voy a sacar el mío ya y donde está? dale, dale, dale que está filmando ahora sí, aquí sí no, no, está ah, ahí viene y viene ah, si no mira esoул hueses en plan de la mañana eso es espectacular en homenaje a quién a Don Carlos ahí estamos acá en el primero más una voy a levantar un bagre de esos chiquitos deja quieto, no, está, está es un bagre, ya sabemos que es un bagre es un bagre, mira, pero es comida lindo bagre, ahí está, es comida es comida, es comida, pero mira es comida, mira, te ha garantido almuerzo para tres, eh, claro, mira ojo, tenemos que empezar a el trofeo, un bully el primero a entrar para dentro del canasto, mira el canasto está vacío ese fue el primero aguantar esto, eh mira, te superaste no estaba filmando pucha la piel pucha la piel pero tiene que ser un tubarón porque para quebrar la caña quiero ver cuando salga afuera dale nomás perdido y filmar cuando quebró la caña dale, loco, sacale, sacale dale, sacale, sacale dale, sacale, loco el pesquerío va a pescar menos porque quiebré la caña dale, loco, sacale y queda preparado queda preparado ahí que ahora mismo afuera esto va a ser mi caña de pesca ahora pero cuando arreglo el río te pierdo la caña no, no, no mira esto mira esto, que le hago nada, más viene, 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 viene mira allá donde está todo, loco ahora para que te voy a filmar mejor no, no, también nada esas son las pesquerías eso es lo que vale eso es lo que vale loco, jesó dale, dale otro más que te mandé para vos de su estirpe montará si, si, te tiró está comiendo solo carnal la caña la caña en cerca lucía tira para allá no, ni enbalé, mira para el otro lado la caña otra vez la caña me he tirado línea para lo que da no, 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 no no, no está para la joda no, no padrecito tres kilos y medio que aguantar eso ah, un biché grande barbaridad no, no, un biché grande ah, muy bien dale, collazo que tu reputación está fea es muy bien por lo menos una mojara bájate que traer con la tierra del padre la salen con piazza vive tomado el espejo con un estrés la noche la buena madre pasó la que es el niño mientras se nada vamos cosa la gente empezó a tirarle cascarudos al pavillo le doblaron a algunos pobres es que no leí nada nada, collazo ahí está bueno salió, salió, salió salió bien una mojara ¿mí? se fue para carnada para carnada mira lo que los espera acá miércoles prontito en la olla se le escapa el bicho para dentro ni bueno es grande salió de lejos no me tragas un peñalol porque vas a quedar más regalado ¿qué? peñalol tú vas a ver peñalol y es grande ¿qué? ya mira como viene cuadrando así para todos lados mira miro el colarol viene abriendo agua y un padre y un padre peñalol ¿sí? ¿cómo viene? mira ¡ sevastos! ¡ ya está loco! ¡oh loco! ¡ Mira muchachos! ahí está aquí hay pesca aquí en Uruguay ¡tossí も!! ¡ah Dios mío! mira aaaah ¡ah! ¡ah! ! ¡ah, loco! Muy fuerte, eso está raro ¿Dónde está el canal de Catumbera? ¿Dónde está el canal de Catumbera? Allí está abajo, sí No hay detrás del canal La Castellana La Castellana Dice el nombre No, viene buscando el canal No se asuste con razón No se asuste con razón ¿Qué estás haciendo, loco? No damos de comida para ese que me explica más gracia Tranquilo, po Meio canasto solo lloro Sí Es para filmar, no es para hacer propaganda, loco Vamos a comer Che ¿Está pronto? Sí Él viene marcando toda la profundidad Todo por más de fin ¿Qué es el madre? Hay que filmar las perdidas también Hay que filmar las perdidas también Está bien Es lo que vale Che, está pronta la comida Vamos a comer Y el momento Le se diré otra libertad ¿Viste? Los casos es ámbito En el momento se me va Tendré La clamada de cuchillo tuya La tierra es fijo a Dios No, 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 yo, todo lo vengo y el estado. Bueno, no. ¿A pronto o ya es? No, eh. Este es el carretero de la orilla del Tacuari. ¿Qué es? ¡Camareli! 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 Es Amareli, este sí que es Amareli. Que hará calor, ¿no? Tero, pero en el agua, como pato. Mira, como si refrescan. Mira, muchacho. Y aquí me dijeron, sirva, así me voy. Lo sacamos corriendo, ¿no? ¿Sabes lo que es? ¿Estás loco? Salud. Salud. Vamos, salud. Salud. Y esta es la rueda de amigos. Es más una pesca. Es enloquecible. Y aquí estamos por disfrutar un carretero. También un abrazo para mandarle para Cointiño también. También para vos, Cointiño. La próxima vez que venga a la laguna te voy a llevar a pescar. Te voy a traer acá al Tacuari. ¿Estás invitado? Un brinde. El gran Tacuari. Ya la vi de este loco. No pesca nada y sombra. Calor, más vamos pasando bien. Sombra y agua fresca. Que te perdiste, Gerardo, ¿eh? Mirá que te perdiste, ¿eh? Que sombra, ¿eh? Que se ve en sus ojos que dora el suelo. Peñarol, dos a uno. Peñarol, me lleva dos a uno. ¿Está bien? ¿Nos vendrá uno de Nacional, loco? No, Nacional, ahí ya no lo adviste, ese río. No, ni lo conoce. ¿Nos vendrá uno de Nacional? ¿Nos vendrá uno de Nacional acá? Dejalo acá, que coma, porcita. Una tararira, mirá. Dejala con la carnada que coma. Muy chiquita. Devolviendo. Al palado. Devolviendo. Que se vaya. Toma. No tenemos leña, ¿no, Che? Ay, va. 40 grados de calor y esta gente buscando leña. Sí, la leña está ahí, pero el que saca tararira grande no se ve nada, ¿eh? Ah, pero es temprano, para. No, viene, viene. Viene, viene. Tengo un pecado. Tengo un pecado, una sal, una sal. No, vía, tán, tán. Tó, 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 tó. T ésta, tó, tó, tó. La instalación eléctrica, preparando la luz, para la luz, claro, seguro, seguro. Un peñarol, ¿no? Sí, un nacional y un peñarol. Qué atardecer, collazo, ¿eh? Pesca algo, loco. Pesca algo, loco. Aprendiste a hacer fuego, loco. Mira, el primer bagre de Aldair. Primero, pero mira el primer bagre, el primero de la noche, claro, no dejaste terminar, loco. Un poco más, ya hacemos los bagres, ¿eh? Bueno, esta vara mía, mira mucho. No, más cerca, loco, más para acá. Si no te sale debajo el brazo, ahí. No, viste que es chiquito, loco, bota más para acá, más para acá un poquito. Por lo menos aparece en la foto, porque... Sí, pero le vas a cortar la cabeza. Ahí. Levantamos más para arriba, André. Ahí. Más adelante ahora. Ahora, ahora sí, parece un pescado. Qué loco, bota la quiera. Y sigue esa pesca así, que aunque viene un marco, un miércoles. Marco, un miércoles, loco, bota. ¿Será que se viene así nomás? No, que se va bien. Ah, pero... Bueno, mira el video de... 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 bueno aquí amaneciendo no pago esperando mate amargo para comenzar a manhã vamos olhando o panorama do fundo aonde passamos toda noite aí com a parceria aí ó aí estão os caras aí amanheceu aí acho que são as quatro da manhã mais ou menos aí já está levantando essa serração em cima da da água aí ó e agora vamos desenredar as linhas um pouco e sacar um tubarão um saco a tarjeta pongo chismillo guardo con carinho no tem oroto da rádio no hay outro não é que eu não me dou conta se eu não é que se ai chica vai enxenar enxenar e meteu embaixo das porquê ¿Me escuchas? A ver, nada más. Nada más que vamos. Pero mira, muchachos. Bien grande. Ahí damos frenario. Allá bajo la cama. ¿Qué no hay? Por favor. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Madre. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Levanta, 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 levanta. No, pues mierda mañana. Sí. Dice formatear tarjeta. No, no. No, la mía puede formatear de música. Pues se lo creo por mí. Ah, está, no. Si está tu, ¿sí? Sí, la mía. Ah, no, ahí sí. No, no, acá no. ¿Cómo que formatear tarjeta acá? Aparece. Ah, allá está grande. Allá está grande. Allá está grande. Ahí está la grande. Ahí está la grande. Qué esperanza que tenía de sacar algo. Ah, más carajo. Ja, ja, ja. Y yo emocionado. Digo, tal, eh. A mí el más cuando empiezo a levantarlo, y levantarlo de suelo. No, estoy a la mía. Ja, ja, ja. Hoy aquí amañeciendo. Sí, claro, divino está. Terminamos de rodear la línea, ahora vamos a rodear la otra allí. Hoy aquí amañeciendo. Capaz que sea tortuga. Bueno, en la mía era un bagre. Vamos a ver allí que esa otra allí queda. Bagre fui yo que es aquel, loco. Ah, te hace un poco. Ese bagre fui yo que es aquel, loco. No, vengan a hacer balaquero, eh.